Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. El Iguaminga amaneció en las frías tierras de Saraguro. Acudió a una pequeña invitación y nos tiene una sorpresa. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les comento que ando despertando en Saraguro. Vinimos porque tenemos una pequeña invitación el día de hoy, así que estamos en... Un proyecto muy importante donde han estado trabajando largas noches y semanas enteras junto a su equipo. Estas lindas, hermosas y bellas tierras de Saraguro, un poquito frío, bueno bastante frío, pero aquí estamos. El día de hoy les tengo una sorpresa. Quizá no he hecho expectativa de esto mucho porque tal cual como ustedes lo escuchan, quería que esto fuera una completa sorpresa para ustedes. Es un proyecto en el que hemos estado trabajando ya meses y que se ha trabajado con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación. Han sido semanas enteras de grabaciones, han sido largas noches creativas junto con mi equipo y que al final dieron sus resultados, dieron sus frutos. Y pues en la siguiente historia les cuento un poco más. Nuevo canal de El Iguaminga. Les presento a mi nuevo canal, aquí está. Ustedes ya por el nombre sabrán un poquito de qué es lo que se trata. Estoy muy emocionada, muy nerviosa también. Espero que ustedes lo acepten y tomen este proyecto con todo el amor del mundo. Como les dije, se trabajó varios meses ya en que esto pueda salir a la luz. Y pues bueno, aquí está al fin. El día de hoy, a las 7 de la noche, hay una sorpresa para ustedes en este canal. Así que súper pendientes. Nos vemos por allá a las 7 de la noche. El Iguaminga agradece el apoyo recibido de sus seguidores y ciertas cosas que en algún momento debió contarlas, lo hará a través de su música. Gracias por todo el apoyo que ustedes me han dado. Y creo que ciertas cosas que en algún momento yo debí contar, mediante la música, lo voy a poder hacer. Así que con ustedes, este es mi nuevo canal. Y esperen la sorpresa hoy a las 7 de la noche.